Falacia ad hominem en un minuto o menos La falacia ad hominem se define como el argumento poco veraz que consiste en insultar a tu ¡Palurno! Como les iba diciendo, consiste en insultar a tu ¡Lerno! Insultar a tu interlocutor no dejándolo hablar ¡Palurno! ¡Lerno! ¡Pelere! ¿Me dejas continuar? ¡Gracias! No dejándolo hablar y evidentemente acudiendo a sus defectos físicos y psicolo... ¡Sicofanta! ¡Suficiente! ¡Me largo de aquí! ¡Palurno! ¡Palurno! ¡Birth! ¡Gracias! 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 Gracias.